Buenas tardes a todos, todos los amigos que nos acompañan hoy, a todos ustedes les recomiendo, como siempre, que lo que quiera que estés escuchando de esta conversación que vamos a mantener, no lo pienses de una manera intelectual, sino que te sirva como una especie de espejo para ver cómo eso se refleja en tu vida. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso a un par de asuntos que tienen que ver con unos de nuestros motivos de pasarlo mal en la vida. Hablo de la actitud de resistencia y de sus consecuencias, y luego de algunos aspectos que tienen que ver con esta actitud. Bien, vamos a empezar diciendo que solemos funcionar de una forma muy predecible, según un impulso muy básico, que vamos a decirle que es buscar el placer, buscar sentirnos mejor. Lo hace un animal cuando busca la sombra porque nota que ya siente demasiado calor, o cuando busca agua porque siente sed. O sea que él busca mejorar sus condiciones de supervivencia, y eso es sumamente útil, que a uno uno se dé cuenta de que está en una situación que no le favorece y busque otra, y satisfaga esa necesidad que se le presenta. Pero los humanos no solo buscamos mejorar nuestras condiciones, sino que las juzgamos, interpretamos con nuestro pensamiento. El animal no piensa, qué maldito calor, qué maldito calor, qué harto estoy de sudar, ya podría ponerse a refrescar, ya va siendo hora. Pero nosotros los humanos sí, nos oponemos a lo que sucede fuera y dentro de nosotros, en lugar de actuar sencillamente tratando de resolver la situación en la medida de nuestras posibilidades. Los humanos rechazamos lo desagradable, ya sea que se trate de emociones, sentimientos, personas o ideas. No suele interesarnos mucho llegar a ser conscientes de qué es lo que hacemos nosotros para sentirnos mal, qué es lo que pone cada cual de su parte. Más bien, me lamento, me lamento de lo que hay, de lo que siento, de mis preocupaciones, e incluso de mí mismo. Y así me instalo en esa actitud de rechazo a todo lo que me incomoda, como un niño que le han quitado el caramelo y que lo único que quiere es que se lo devuelva, y quiere que la situación vuelva a ser la de antes. O sea, que quiero estar bien y lo quiero ya. Ahí hay un pequeño error. Porque la actitud esta de rechazo, de rechazar las cosas malas, que yo digo que son malas, solo me causa más ansiedad. Yo puedo huir de un león. Puedo rechazar algo que me han dado a comer y que no me ha gustado nada. Pero no puedo huir de mí. No puedo huir de lo que siento o de lo que pasa por mi cabeza. Entonces, hace poco les comento que vi a un niño llorando en el parque. No solo llorando, estaba aterrorizado, gritando, corriendo y mirando de una forma extraña. Como si lo persiguiera un monstruo. ¿Y qué es lo que había pasado en realidad? El niño había descubierto su sombra. Y se asustó tanto que huía de ella tratando de despegársela. Este detalle se los traigo aquí a colación porque me parece ilustrativo de algo importante. Veía su sombra como algo ajeno a él. Que no tenía que ver con él y quería separarse de ella. Porque lo mismo hacemos los adultos con lo que nos desagrada. No nos damos cuenta de que gran parte del malestar que sufrimos, de los sufrimientos que tenemos, viene porque nosotros no acogemos, no tratamos de entender lo que nos sucede, sino que simplemente tratamos de rechazar eso que nos desagrada como si fuese algo ajeno, que no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con que yo lo esté rechazando. No tiene que ver con que a mí me disguste sentirme como me siento. Simplemente quiero que desaparezca y quiero estar bien. Un acierto podría ser el de no oponerme y no juzgar lo que me desagrada. Porque lo que me desagrada no es de por sí malo, aunque sea desagradable. Cuando yo interpreto que algo es malo, digo que es malo, es porque he pensado o he tenido alguna experiencia previa que me hace pensar que cualquier otra cosa medio parecida me va a hacer mal. Y ya con mis pensamientos empiezo a crear, a anticipar una posible realidad que es mala. Y a anticipar un futuro oscuro y a rechazar lo que me inquieta y todo esto. Creo que esta parte la conocemos todos bastante. Pero si acaso presto amable atención a lo que me sucede, sin pretender que las cosas sean distintas, esto me va a permitir que pueda elegir la actitud que adopto ante la realidad que tengo delante. Y esto lo voy a ilustrar con dos pequeñas anécdotas de mi vida personal y que me pareció que tenían que ver con esta situación, que les iban a resultar un poco más clarificadores. Recuerdo dos momentos. Uno de ellos, una de las veces que fui a un dermatólogo a quitarme unas cositas que había que quitarlas de la piel y lo hacían quemando. Quemando sobre la piel. Estas quemaduras picaban bastante. Pero bueno, yo, como tenía unas cuantas, me relajé, porque aquello iba a tomarse su tiempo, y dejé de estar anticipándome al dolor de la siguiente quemadura. Me relajé y vale. No me opuse más, ni me lamenté de lo que iba a suceder. Estaba tranquila, no decía nada. Y esto le extrañó a la enfermera que acompañaba a la doctora. Y me preguntó, ¿no te duele? Y le dije, sí, claro. Bueno, me miró extrañada y al final, ya de la intervención, pues me dijo, ¿tú haces yoga o algo así? Y yo le dije, algo así. Y otra vez, mientras estaba en la sala anterior al parto, pues bastante mujeres, como normal, se quejaban por sus dolores. Yo no me estaba quejando, estaba entretenida, observando la frecuencia de los dolores, cómo eran, respirando, como me habían enseñado, y no estaba poniendo ninguna resistencia, porque las contracciones venían y las contracciones hacen que exista el dolor. Por eso se siente el dolor. Y yo simplemente estaba en eso, no me quejé por aquello que me estaba sucediendo, por lo que las enfermeras, las matronas, no me prestaban la más mínima atención, hasta que yo ya vi en un momento que ya las contracciones eran muy rápidas, muy frecuentes, y me levanté, o como no me hacían caso, me levanté, me fui a la recepción y le dije, oiga, por favor, necesito que miren la dilatación porque esto ya es muy frecuente. Pero, ¿cómo va a ser eso? Pero si usted ha venido aquí caminando, yo, hágame el favor y mírelo. Y cuando lo miraron me dijeron, pero, pero si está usted ya para entrar a parto, ¿cómo es que no se quejaba? Bueno, pues al poco tiempo por supuesto había parido con dolor, pero sin sufrimiento. ¿Qué quiero mostrar con esto? Pues que nuestra actitud de resistencia es un obstáculo que nosotros mismos ponemos y que nosotros mismos nos infligimos un sufrimiento innecesario. y el hecho de que uno lo haga o no lo haga, se resista o acepte lo que hay, hace una diferencia enorme en la calidad de la vida. Dice un dicho popular, al menos por acá, que lo que se resiste, persiste. Así que, sucede que no nos damos cuenta de que resistirse a lo inevitable es fuente de más sufrimiento. Y quiero que piensen en eso, que lo busquen en la experiencia de ustedes para que vean si se produce eso ahí. Otro error que solemos cometer y que acompaña la actitud de rechazo es la de juzgar y juzgarnos. Como estamos educados en el premio y en el castigo, juzgamos sin darnos cuenta cualquier cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos y, por supuesto, hacemos lo mismo con todos los demás. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues nos lleva normalmente al descontento, a la duda de nosotros mismos, al sentimiento de culpa, al sentir impotencia, a tantas cosas, a la intolerancia, a sentir que nosotros tenemos la verdad sobre todas las cosas y a separarnos de los hechos que no entran en nuestros criterios. Los juicios surgen de lo que hemos aprendido, de lo que hemos aprendido que está bien o mal. Según los mandamientos, las normas y las modas de la sociedad en la que hemos crecido. Y lo juzgamos todo, desde lo más insignificante hasta nosotros mismos y, a veces, de la forma más dura. ¿Alguna vez te ha gustado que te juzguen insensiblemente, en especial? No creo. Entonces, ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? ¿O quizás crees que no te juzgas en absoluto? ¿Lo haces tan sin darte cuenta que no te juzgas? ¿Que crees que no te juzgas? Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando piensas que estás demasiado gordo o flaco o que no eres suficientemente atractivo o que ya me están saliendo arrugas o que no tengo el automóvil que creo que me merezco o que debería ser un poco más inteligente porque hay cosas que no las entiendo o que no me merezco el trato que me dan o que mi casa no es la casa que debería de tener. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando. ¿Y cómo te hace sentir ese permanente juzgar? Nos hace sentir normalmente un poco mal. Como si nuestra valía dependiera de llegar a hacer algo no de lo que soy ahora. Lo que soy ahora parece que siempre queda un poco menos y debo llegar a hacer otra cosa. ¿Y esto no me hace desear alcanzar cosas, cualidades, virtudes, habilidades que me prometan el éxito en el futuro? ¿No te has dicho alguna vez algo así? Y observa otra cosa. en este mismo momento. ¿Juzgas de forma consciente o de forma casi automática? Salvo que seas una excepción, yo diría que de forma casi automática. Una consecuencia de esta manía de juzgarlo todo es que no somos amables con nosotros mismos. perdemos la amabilidad porque estamos acostumbrados a ser nuestros propios verdugos, jueces y así nos vamos haciendo infelices e intolerantes con nosotros y con todos los demás. recuerdo algo que comentaban de una de mis abuelas que tenía una hija una tía mía muy extravagante y se hacía peinados muy raros muy estrambóticos y vestidos y cuando la hija le preguntaba si le gustaba pues mi abuela que era una abuela de las de antes le decía que si a ella le gustaba pues era suficiente porque tenía que buscar su juicio por esto es importante aprender a darnos cuenta de que nos juzgamos automáticamente todo el día y necesitamos darnos cuenta de que nuestros juicios no son para nada la verdad es solo la nuestra limitadísima y sesgadísima son ideas aprendidas que la mayoría de las veces tienen una importancia totalmente personal ¿reconoces algunos juicios que haces sobre ti y sales bien parado de tus propios juicios? yo te pregunto que si quizás deberíamos elegir entre nuestros juicios o ser amable con uno mismo preguntémonos eso otra consecuencia del juzgar es no poder cambiar y no puedo cambiar porque mi mi visión de mí de las cosas del mundo es torcida es limitada limitada a lo que yo quiero a mis creencias a mis expectativas y salir de ello me produce una cierta inseguridad así que nos comportamos como si pensáramos que mejor ser tosudo que frágil o inseguro otra consecuencia es que no podemos ver la realidad como es que por supuesto siempre es amplia diversa cambiante y nosotros queremos verlo todo blanco o negro estás conmigo o estás contra mí y eso de nuevo responde a ideas muy personales falsas y muy limitantes quisiera que se cuestionen si todo esto pueden encontrarlo dentro de ustedes sobre todo que observen que todo esto lo hacemos de una forma muy automática de la que casi no nos damos cuenta y que solo se puede ser feliz saliendo de ese automatismo dándose cuenta mediante la observación de uno mismo dándose cuenta de que estamos haciendo eso y soltarlo y dejar de hacerlo eso podemos hacer así que esta semana para esta semana les invito a que observen todo esto de lo que hemos hablado en ustedes de una forma muy amable sin juzgarse mal siendo amables observando si se resisten a aceptar ciertas cosas si juzgan a cada instante es importante ya el darse cuenta y si algunos de ustedes quieren profundizar en alguno de estos temas profundizar y conocerse un poco mejor pues por supuesto que tienen a disposición nuestros cursos gratuitos en la plataforma online en nuestro campus virtual que ya es conocido supongo de todos ustedes porque si están en esta página lo conocerán y que no te olvides de que tu salud física mental y emocional depende siempre de ti adelante buenas tardes buenas tardes que no te olvides para no te olvides de que no te olvides